¿Qué pasa con mis ojos? Nada, son muy coquetos mis ojos Yo no, yo no, mis ojos nada más que son un poquito coquetos Pero yo no Vamos a jugar algo de terror, banda, ahora sí Vamos a jugar algo de terror Le vamos a dar al Fierce to Fatum O Fatum, no sé cómo se diga ¿De qué trata? Ni idea, no tengo absolutamente nada Hay muchos que han comentado que es una historia basada en hechos reales Y quienes las cuentan son las personas que sobrevivieron Así que vamos al primer capítulo Home Alone No quería poner esto en Reddit No sé ni dónde empezar Creo que solo empezaré Son las 8 de la mañana ¿Me puedo volver a dormir? Me fui a la cama otra vez Y me volví a levantar Pero como yo soy alguien que no le gusta despertarse Pues me volví a dormir otra vez Me fui a la cama otra vez Y me fui a levantar Y luego me fui a la cama otra vez Y me levanté otra vez Y me fui a la cama otra vez Y me levanté otra vez Pero bueno, no iba a estar todo mi día aquí Así que decidí salir Porque era muy temprano Hay gente que está yendo a trabajar Y yo no trabajo Lo único que hago Es manchar de tinta mi cuaderno Porque siempre se me olvida Que las plumas Necesitan estar cerradas Chequé afuera Para saber si me vecina la puta Y había llegado Porque dijo que iba a salir el fin de semana Con su novio Pero parece que no ha llegado Es bien zorra La vecinita tiene antojo Instagram de la vecina ¿Qué m***as están diciendo, banda? Abro la puerta Que va hacia las escaleras Y cierro la puerta Y abro la puerta Y cierro la puerta El maestro Miyagi Siempre me enseñó a repetir las mismas acciones Para... Ah, la m***a tengo un mensaje Mi mamá me llevó Me mandó unos mensajes Me hizo un Oliver No sé quién es este guacho Ahorita voy a investigar quién es Parece que van a llegar el domingo En la tarde ¿Por qué están siendo tan paranoicos? Paranoicos Mamá, tengo 14 Soy una mujer hecha y derecha Espérate, ¿soy mujer o soy...? Bueno, banda, ¿qué soy? Joto Voy a tomar otra siesta Probablemente voy a ordenar algo de pizza No necesitas ordenar nada Dice mi mamá Ya te hice lasaña esta mañana Checa el refrigerador ¿Quién es Mason Oliver? Yeah, crap I totally forgot Probably gonna do tonight Ah, la tarea, ¿no? Lol, same My parents... Mis padres están afuera ¿Quieres venir? ¿A la casa? ¿Podemos jugar Mario Kart? Ah, no, m**** Tengo el Mario Kart Ah, te lo haré saber Está bien, llama a Josh también No puedo ir Tengo planes con Nat ¿Quién es Nat? ¿Quién es esa zorra? ¿Saben esas veces en las que duermes y... ¿Y no sabes si es de día o es de noche? Pues así estoy yo ahorita No sé si es de día o es de noche Me acerco a la ventana Veo a una persona demasiado cerca dando vueltas Me da mala espina El perro está ladrando Eso significa que el que acaba de pasar es una perra Así que me regresé Bajé las escaleras Tenía algo de hambre Pero no sin antes checar Si la perra seguía y seguía Y parece que no Se fue Sin embargo volví a checar Porque no me fío de las perras Ni de la vecinita que tiene antojo Wow, tengo una casa grande, eh Tengo mensajes de... ¿Dos mensajes de Oliver? Vamos a tener que cancelarlo Algo acaba de pasar Pero deberías de volver De llegar Digo, de ir con Jessica mañana Y yo le contesto Shut the fuck off 12.38 de la mañana Mensajes de mi mamá No se queden tan tarde, niños ¿Hachis? ¿Niños? Tengo hermanos aquí O sea, mimir Me voy a mimir Porque mi mamá me dijo que me dormiera Y yo le hago caso a mi mamá 1.16 de la mañana Me levanto porque necesito un poco de agua ¿Dónde está el agua? Aquí está el agua Clic derecho para beber Ah, qué rico Así que me voy a la... ¿Ah, chingada? ¿De mi mamá? ¿Quién está en la puerta? Y yo le dije ¿Estás ahí? La vecina La vecina chismosa Ya llegó mi stripper Que pedí hace rato Ah, que ha habido alguien Que vio a alguien Muy este... Raro, sospechoso Sí, sí, sí Por la ventana Estaba llamando a la policía Cierren todas las puertas Y enciérrate en tu cuarto No contestes a la puerta No importa Que haga A la madre Me vio directamente Güey, córrele, córrele Córrele, güey, córrele, güey Córrele ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me cierro? ¿Cómo cierro la puerta? Y me escondí ¿Dónde me escondí? En ningún lugar Porque soy bien verga No mames Ahora sí me tengo que esconder, güey Le voy a tirar con el agua ¡Chismosa! ¡Vecina chismosa, ayúdeme! Ah, me puedo esconder Está Paula en la puerta ¿Pero no era el señor? ¿Y luego rompió la ventana? Yo no me voy a asomar Abro No, no, no No voy a abrir Es muy sospechoso No, no voy a salir Es la vecinita ¿Cómo va a ser la vecina, güey? Eso no es la vecina Que yo sé Que no tengo que abrir Abro culo No, soy culo A ver Si vuelve a tocar Después de esta Voy Abrir Ahí está, ya tocó Esto me da mal espina, banda Hay alguien ahí En la En el cuarto de mis padres No parece que se esté moviendo O que se vaya a mover Parece que me está esperando Pero soy valiente No, no soy valiente No, sí soy valiente Verga Ok, no tenía que ir, banda No tenía que ir Ay, ay, ay Me hizo alt F4, güey Me desinstaló casi el juego Ok Hay alguien afuera Me da miedo Salgo corriendo Güey, eso es que rompió La ventana 100% Llevo la botella de agua Porque es mi arma más letal Así que me acerco directamente A las escaleras Pero pasa algo Abren la puerta Y yo decido regresar Corriendo a mi cuarto No sé qué hacer Checo afuera Viene la policía Estoy a salvo Salgo rápidamente Por la puerta Abro la puerta Y es la vecina Que tiene antojo Y el policía también No sé, qué pedo Ahora sigue el capítulo número 2 Está chido, eh Está chido Las historias esas Episodio Número 2 Esto me pasó cuando tenía 19 años Tengo un poco más de 21 ahora Recuerdo esto muy claramente Debido a lo asustada que me sentía Yo era una de esas personas Que amaba las conversaciones de videojuegos Iba a cada convención que podía Y alguna vez Conocí a algunos de mis amigos online Aunque mis padres No estuvieran muy fascinados Por la idea de yo yendo por rutas Interestatales Pero un ticket de avión costaba mucho Esta convención a la que fui estuvo buena Y llegó el día de conducir de vuelta a casa Pero al menos Al momento de salir Me di cuenta de que el tráfico estaba horrible Decidí tomar la ruta larga Para evitar el tráfico Era un viaje de poco más de 12 horas Salgo del auto Porque me da la pinche gana Yo me decido Yo me mando Así que me vuelvo a meter Porque también me dio la pinche gana Sigo avanzando Y me doy cuenta de que no sé conducir Así que choco Acá no Mi papá ¿Tú llamaste? Si creo que voy a esa convers... ¿Eh? Si creo que voy a esa conversación ¿Me puedes prestar tu coche por 5 días, por favor? ¿Con quién? Aidan ¿Es amigo de internet? Él es una buena... No O sea que vas a ser una buena persona, ¿no? No vas a conducir 10 horas tú sola Bueno, ya me decidí Te llevaré ¿Por qué no entiendes nada? Habremos cuando llegue a casa Conduce con cuidado, Oli No te olvides de llamarme Lo has conseguido Ah, el Aidan, ¿no? Ok ¿Algo más? Me voy ahora Conduce con cuidado, Oli Discord Ah, no mames Es de hace poquito esto Ah, del 2021 Discord Tenemos tickets ¿Y? Veré si puedo conseguir el coche Interesa ver Finalmente iremos con Milo para dar un paseo LOL Está bien Ok, el plan está en funcionamiento Oh, sí Espera, ¿vas a conducir el coche? Sí Eh, chica grande ¿Estás seguro que Ash no puede venir? También voy a tomar el skateboard Vi este parque de skid cerca Suena divertido Discord ¿Dónde estás? A punto de llegar No te veo ¿Camiseta rosa? Fue divertido Me lo he pasado bien Gracias por haber venido Sonrisa, sonrisa Otra vez ¿Estás seguro de conducir todo el camino de vuelta? Realmente no tengo otra opción, ¿cierto? Podría irme mañana por la mañana Ok, llámame cuando llegues a tu cueva Ok, papá No estoy seguro si será en esta vida igual ¿A qué te refieres? Estoy en el mayor atasco del país Es una mierda Tampoco está muy bien aquí Creo que son las personas de la convención Ya me estoy cansando Voy a tomar otro camino Tienes que hacer lo que tienes que hacer Y este es el camino que he tomado A la bestia como conduzco, güey Mira Mensaje de mi papá ¿A dónde llegaste? Todavía a seis horas de la ciudad Aproximadamente Estoy atrapada en un atasco Pues no, no estoy en nada Le estoy mintiendo a mi padre, ¿verdad? Gasolina, güey A la mitad del camino me di cuenta Que estaba bajo el combustible Dime que hay una gasolinería cerca Ah, pues sí hay aquí, ¿eh? Buenas Quiero ponerle gasolina Ya me enteré que eres un alien Norwood Gas Station ¿Cómo está yendo su noche? ¿A dónde va? Él simplemente me miró Ah, chinga ¿Holi? ¿Mamá? ¿Qué pasó? Buenas, quiero Quiero unas papitas Unas galletas Y gasolina Cóbreme Señora Hola, ¿puedo tener Diez En bomba dos? ¿Vas al puente solo? Al puente El camino de Norwood Valley Me refiero No mucha gente pasa por ahí En esta época del año Ten cuidado Hace ya un siglo Muchas personas Han desaparecido Aquí abajo Y los que han ido a buscarlo No han regresado Los habitantes dicen Que el monstruo de Norwood Valley Los ha destrozado Y colgado de cabeza en árboles ¿Puedo usar el baño? No está limpio No me sorprende Y ese señor deja Está simplemente aquí ¿Cómo está yendo su noche? Él simplemente me miró Ah, ¿sí? ¿Así? ¿A dónde va? Él simplemente me miró Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Usted escuchó sobre el monstruo De Norwood Valley? ¿Ah? El monstruo De Norwood Valley ¿Sabes algo? Gran error Una última cosa Si ves a una mujer De vestido blanco O azul Tratando de conseguir Un viaje No pares Simplemente Aprieta el acelerador Tan fuerte Como puedas ¿Por qué? Ok Cualquier cosa Cualquier cosa que hagas Nunca, nunca Bajo ninguna circunstancia Levantes una autopista Estas personas En el camino Poniendo sus dedos afuera No son lo que cree Señora Simplemente No lo son ¿Qué dice mi mamá? No sé si vas a encontrar Alguna tienda A estas horas Pero nos quedamos sin Pienso Comida para perros Podrías Traer un poco para mí Lo te pagaré de vuelta Ah Pienso Comida para perro Cóbramelo Eso serían cinco Pagar Cinco dólares Ya me pusieron ¿Qué cosa? No mames Soy un fantasma Podría simplemente Ponerlo en el maletero Ahí quedó Ok Que no le dé un levantón A nadie ¡Ey! La gasolina Ah no mames Me chocaron Yo no choqué Me chocaron ¿Qué? Me morí Anoten la matrícula Pues no volteé Wey No volteé Ey ¿Qué hace? Anda viendo mi Mi troca No se ve nada Banda Ven Estando por la carretera Te das cuenta De una cosa Los monstruos Realmente existen Y todos y cada uno De ellos Se ven como tú O como yo ¿Qué le pasa a mi auto? ¡Haz a un lado señora! Ey Prendete ¿Por qué? ¿Por qué están apagadas mis? Oye Como que mi auto Me lo chingaron ¿Eh? Oh 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 ¿Esta carretera? ¿Qué onda? Este es un puente Raro Eh La carretera Está medio rara Eh Y los árboles También están muy raros No importa Que pase Me dijo que no parara Que no le dé Un levantón a nadie Yo no voy a parar A la bestia Yo no paro Yo no paro Yo no paro Yo no paro Oh 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 ¿Le pegué algo? Hay varias cosas raras Esta noche Vi dos grandes troncos En el medio De la carretera Bloqueando mi camino Pues los quito ¿No? Así que me decido A bajarme Parecía como si alguien Los hubiera colocado Ahí deliberadamente Pero no pensé mucho Sobre eso En aquel momento Decidí quitarlos Por mí mismo Eran pesados Ahí está Móvete Andale Para acá Andale Eso mero Ahora sí Vámonos al auto Oh no Oh no El coche no volverá a arrancar Nuevamente No puede ser No me gusta esto A ver ¿Qué pedo? Haré como que le sé La verdad no le sé nada Así como así Estaba parado en medio de la nada Sin cobertura En el móvil Y sin cobertura No tenía ni mensajes Ni nada Pero estaría mintiendo Si dijera que no sentí Una gran inquietud No espero que esto Suene como una historia Cliché de terror Pero Algo a lo largo de mi vida Se me dijo que no tomara Viajes con extraños Pero en ese momento No tenía elección Tuve miedo de pensar En cuánto demoraría En pasar a alguien 10.23 pm Vi un coche acercándose Ah, no le llamé No entiendo Cómo alguien Podría dejar Otro ser humano Abandonado De ese modo Ni yo tampoco 10.43 pm Otro auto Otro auto Ay, no Es el pick-up De hace rato No creo Que deba ir Para allá Buenas Tú sos la chica De la estación De gas Muchas gracias Por parar ¿Qué estás tratando De hacer ahí afuera? Creo que mi auto Se rompió Se averió No puedo llamar A la ayuda No hay servicio ¿A dónde vas? Solo a la parada Más cercana Donde pueda llamar A la ayuda Solo arriba De la carretera Súbase Muchas gracias ¿Podrías esperar Hasta que agarre Mis cosas? Apúrate Solo tíralas atrás No voy a estar acá Por mucho tiempo Pues ¿Qué cosas? La comida ¿No? La maleta Y la comida Del perro Así que solo Las voy a aventar Aquí atrás Qué buena gente Apúrate Necesito empezar A moverme Ahora Estoy listo ¿Podrías ayudarme A ir a buscar Mis cosas? Bueno Estoy lista Finalmente Ahora súbete Sé rápido Es muy incómodo esto Así que No me dirás ¿Quién sos? ¿A dónde vas? Prefería no decir Si está bien Sí, tú decides No des información Y si das información Da una falsa Tienes mucha suerte De que tuve que estar En este lado del pueblo Esta noche Debo decir Usted es una joven Muy valiente ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea De qué le pasó A tu auto ahí atrás? Creo que era La batería ¿Estás segura? Eres de mi padre Es bastante viejo Así que ¿Qué piensas De lo que dijo Te dijo atrás En la estación de gas? No escuché Ni una palabra Interesante Idiotas le dicen eso A cada persona Viajando por ahí Así que es verdad ¿Qué? ¿El monstruo? Vamos a ver Nunca vi el monstruo Yo mismo Pero Hay algunas cosas Que Y tengo miedo Que mi auto Rompiéndose Pueda haber Sido una de ellas Ey escucha No quiero sonar Como un imbécil Pero Recordá esto No los molestas Y ellos no te molestan ¿Será una buena persona? ¿Sabes que lamento Haber sido un idiota Contigo antes? No soy el mejor Con las personas El señor es argentino Tenga cuidado 12.08 de la mañana Luego de una pequeña charla Me dejó en un motel Al parecer ofrecían asistencia Para el camino Además creí Era un buen momento Para tomar un pequeño descanso Ten cuidado Hay todo tipo de personas Ahí fuera Dijo de forma Ominosa Antes de irse El hombre manaba Las vibras Más perturbadoras Posibles La chica Necesita un cuarto Para dormir la noche Eh Si Solo estaré Por unas horas 40 por cuarto Individual Paga solo con efectivo Pagar Cuarto número 9 Justo ahí 90 dólares Tommy se hará cargo De eso en la mañana Bien Le diré a Tommy Y Una última cosa Trate de no despertar A los otros invitados Puede ser que No se la tomen muy bien Lo normal Supongo Es el número 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Está por acá Era lindo y cálido Adentro Porque no hay un colchón No pueden A la madre 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 Correle 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 Que pedo Que pedo Hay alguien en el cuarto Mamón Justo ahí Cuarto número 9 Es Usted tenga una buena noche De sueño No 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 la voy a tener Acabo de ver a alguien En el cuarto Donde solamente Debería estar yo ¿Qué hago? ¿Qué está haciendo aquí? A la madre Me asustaste Debería estar preguntándote yo Soy Tommy Servicio al cuarto Acá en la posada Roadway La mejor parada De Norwood ¿Qué estás haciendo Allá adentro? Ya sabes Cosas de limpieza El chico del mostrador Me dio este cuarto Jejeje Le voy a pedir Que salga del cuarto Mientras lo hago Solo agarraré mis cosas Oigan Por cierto ¿Y mis cosas? Acá están Ah ching*** Tu madre ¿Y qué haces aquí? Ya vete Hablé con Joe De la situación ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad 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 Pero no se preocupe Es seguro acá Yo iré a buscar su auto Y también El teléfono del cuarto No está funcionando Si necesita algo Simplemente pregunten En el mostrador Hemos tratado De arreglarlo Pero no hemos visto Muchos invitados Últimamente Jejeje Pero usted Tenga Una buena noche Qué miedo Y vas a un cuarto Y te encuentras A alguien Allá adentro Ahora sí A dormir Eh Hola A su puta madre Llámalo una premonición Pero había algo Muy extraño Sobre este lugar No podía evitar Pensar que algo No andaba bien El cansancio Fue superado Por la ansiedad Una buena taza De café caliente Ayudaría Me dije a mí mismo Pero no hay café aquí Ni modo Me voy a tener que comer La comida de perro Aquí no va a haber chocolate Este café Ah Acá está otro Este es el chocolate Un expreso ¿No? Consumir Es difícil dormir Así ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me estoy quedando dormido No puedo ver nada No No puedo controlarme bien Banda Le estoy dando para adelante Pero no es para adelante Le tengo que dar para atrás Ah No puedo Le estoy dando a la izquierda Y es a la derecha Le estoy dando a la derecha Y es a la izquierda No me puedo controlar bien Me 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 acuesto Me acosté Me acosté 3.18 De la mañana El café ¿Qué me ¿Qué me hizo? Me habían sedado ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No puedo ver todavía ¿Tocaron la puerta? ¿Quién es? ¿Quién es? Joe Del mostrador Abre la puerta ¿Por qué? No voy a abrir No voy a abrir la puerta Man No voy a abrir la puerta ¡Hola! ¡Madre! ¡Hola! ¡Bestia! Hijo de la chingada Hijo de la chingada ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, perro! Asqueroso ¡Ay, no puede ser! Todo por ver Lo que ustedes Me querían decir, eh Abre aquí Y abre allá Ya no voy a confiar En ustedes Me voy a acostar Pero No me siento Segura Del todo Mira eso Hay alguien ahí Observando Ah, es ese Hijo de Puta Ese Hijo de Puta Malparido ¿Qué estás haciendo tú por acá? El cansancio fue Ajá Una taza de caliente De café Oh, shit Ya llego Ya llego Banda No se preocupen Me manda mensaje A mi papá Pero no sé qué pedo No puedo leer No puedo ver No puedo controlar Hago lo que puedo Para llegar a mi cuarto Y me acuesto 3.18 de la mañana Me habían sedado What Se robaron la bañera Banda Se robaron la bañera ¿Quién es? Joe del mostrador Abro la puerta Abro la puerta ¿Qué te sucede? Yo específicamente Te dije que no Levantaras a nadie ¿No? Tengo quejas para Que estás haciendo Todos esos ruidos Tontos Cualquier cosa Que sea Simplemente Bájale señorita Es eso Porque Están tus Ojos todos rojos Mencionar la máquina De café ¿Estás jugando conmigo? No tenemos ninguna Máquina de café acá Está ahí Ok ok Aquí He tenido suficiente De ustedes Locos Por una vez Pensé que teníamos Un invitado sobrio Pero supongo que yo Soy el loco acá Sígueme Odio mi trabajo Dirigir a Joe Mira ven para acá Loco Acá está Loco Vente Aquí hay un vato Que vino a mi A mi cuarto Y vino para acá Entonces yo Yo vine para acá Por Por ¿Van chingá? Te lo juro Que aquí había Una máquina De café ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasó? Mostrame tu máquina De café ahora Pues no está Ahí estaba Te lo juro Wey Ey Ey No te me acerques Tanto perro Debería Debería de haber Hice medicación En tu cuarto Para ofrecerte alivio Fíjate en la mesa Cerca de la tele Creo que no debería De tomar ningún medicamento De este lugar Ese café No era bueno El medicamento Tampoco lo va a hacer Ah no Si me lo tomé Pendejo Ah no Ah requiere agua Ok Bueno ya que Osea Que clase Esto no se hace Ah Bueno A dormir Supo Ey ¿Qué pedo? Hay alguien ahí Banda Hay alguien ahí ¿Quién es? Por favor Abre la puerta Necesito ayuda ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda Por favor Por favor Abre la puerta Osea que estás Ahí adentro Por favor Por favor Váyase Uy Se me fue la voz Banda Por favor Váyase Solamente necesito Hablar con usted Juro no ser un Policía Por favor Váyase O llamaré a la policía Chica linda Dale Holy shit Chica linda Chica linda Hora Chica linda Chica linda ¡Ah! Hasta el día de hoy, aún lo encuentro un tanto raro. El gerente concluyó en no tener a la policía involucrada debido a que hubiera afectado la reputación del hotel y dejar ir la situación. Creo que el pueblo fue hogar. Para un culto a una red de narcotráfico, posiblemente algo peor. Tommy llegó con el auto después de lo que se sintió como un año. Nunca más volvía a tomar largos viajes por la carretera. Comencé a tomar aviones en su lugar. Me llamo Noah. Soy un chico de 28 años del medio oeste de Estados Unidos. No tengo ni idea de por qué estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección. Esto me pasó cuando tenía 18 años, aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer, ya que el trauma me... permaneció durante gran parte de mi vida. Para dar un poco de contexto, mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes. Un día llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo para el fin de semana. Uno de sus antiguos clientes iba a estar fuera durante un par de días. Y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa. El hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios. Papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares solo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas. Acepté la oferta, ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana. Además, pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares. Además, yo no era exigente con la procedencia de mi dinero. Mi padre me llevó a la casa. ¿Esa es la casa? ¿No va a venir mi papá o algo? ¿Esta no es la casa? ¡A la verga! Esto sí da miedo. Not these employees only. Solamente empleados. ¿Yo soy empleado de aquí o...? Estoy drogado. Me tengo que regresar. No me puedo regresar. ¿No se supone que estoy cuidando una casa? Shift para correr. ¿Y por qué quiero correr? ¡Eso es un backroom de lavandería, banda! ¡Ups! Por aquí no es. ¿Y este quién es? ¿Blanqueador? ¿Qué? ¿Dónde lo pusiste? ¿Quién eres? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito. ¿Qué es este lugar? Si quiera. ¿Quién eres? He dicho que necesito blanqueador. ¿Noa? ¿Noa? Se acabó la hora de la siesta. Llegamos. Ya estamos aquí. Dijiste que podías hacer esto. ¡Despiértate ahora! ¡Despierta! ¡Noa! ¡Noa, despierta! ¡Era un sueño! ¡Noa, despierta! Ah, esto lo explica. ¿Aún crees que puedes hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estuve dormido? No importa. ¿Puedes hacer esto ahora? Yo me encargo. Roy llamó y dijo que las llaves deberían estar debajo de la roca falsa. Dijo que estaba en el patio trasero. Y como dije, mantén las puertas cerradas y no las abras por nadie. Te oí la primera vez, papá. Ya te oí. Bien, ahora pon tu trasero a trabajar. Espero que sepas que solo hago esto por los aperitivos. Esta es la casa, ¿no? Tengo que ir a la parte trasera. Era un buen vecindario. Evelyn Cooper. Uh, chismecito, banda. Esta escuela está llena de idiotas. Lo sé, pero no pienso que seas un idiota. Tú tampoco. Déjame llamarte en un momentito. Realmente desearía que pudieras venir esta noche. Yo también. Las cosas que haces para mantener a tu viejo feliz. Sabes, no he sido un buen hijo para él. Si tu papá no piensa que eres un buen hijo, no quiero ni imaginar lo que el mío piensa de mí. Ja, ja, ja. Siento que realmente lo decepcioné con cara. ¿Cómo que con cara? No empieces de nuevo. Tienes que parar de castigarte por eso. Espera. ¿Esa perra te llamó de nuevo? Chismecito, banda. Agarren sus palomitas, banda. Chismecito. Es que no puedo parar de sentirme tan estúpido. No fue tu culpa. Punto. Cambiando de tema. Tienes algo pendiente que hacer aquí. Te crucha el próximo fin de semana. Guiño, guiño. 100%. Guiño, guiño. Y esos corazoncitos. Este bebecito. Honestamente estoy celoso de Ava. ¿Verdad? Tuve el sueño más raro del mundo. ¡Ay, perrito! Me va a morder, güey. ¡Oh, qué bonito! ¿Es esta la piedra falsa? ¡Ah, ahí está! Eso, buen chico, buen chico. ¿Cómo le tiro la roca? Para que vaya por ella. O una piedra o un palo para que... Bueno, como sea. Ya tengo. No entres. Tuve que orinar. ¿Achis? ¿Me oriné? Ah, o sea, que tenía que orinar. O sea, voy al baño. Ok, voy al baño. Recuerda, manda al baño. Siempre. El fondo a la derecha. Pasillo, fondo a la derecha. No creo que sea este. No, no es este. No es este. No es este. Tenía muchas ganas de orinar. Sí, ya sé. Fondo a la derecha. Me di cuenta que la casa era mucho más grande que la nuestra. No, no es esta. Ah, es fondo a la izquierda. Wow. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, la bestia! No apunte bien. Espérate. Ahí está. Ahí está, ya apunte bien. Lo derramé. Ahora como le limpio. A ver. Ahora toca hacer lo mismo al fantasma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, tengo mensajes. Ah, ¿de quiénes son? Gracias por aceptar el trabajo, chico. Realmente aprecio que hagas esto. Lamento haber tenido que irme temprano. ¿Señor Carson? Terminé con eso. Va. Ah, se me olvidó. Soy hombre. Sí, cierto. No tengo que dejar así. Disculpa, soy Roy. Consigui este contacto por Walter. El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí. Oh, no hay problema, señor Carson. Es un placer realmente. Él es mi padre. No le hubiese preguntado a nadie si no fuese por Sik. Sik. El chico ha estado últimamente enfermo. Un poco enfermo últimamente. Cuando voy a cuidar una casa, banda, yo siempre chico los cuartos. Para saber qué hay. A lo mejor ahí hay una consola o juguetes, algo para distraerme. Ah, dice. Oh, me haré cargo de él y de la casa. Ahora que estoy aquí, no tiene nada que preocuparse, señor Carson. Eres un salvavides, chico. Hablando de él, quería recordarte que ya es hora de su cena. ¿Podrías buscar su comida para perros en el sótano? Oh, es el perrito. Se llama Sik, el perrito. Sí me da un poquito de cosa, eh. Yo encendería la luz. Tiene cámaras, el señor. Ese será el estudio, ¿no? Aquí hago mis esténings, banda. ¿Qué me dijo de la comida hoy? Ah, comida para perros en el sótano. En el sótano. Kobe. Ah. Espero que no haya una máquina para lavar porque me voy a asustar un chico. El sótano estaba un poco demasiado oscuro. La comida debe estar a la luz, ¿no? Casi se me olvida. Disculpen por esas luces del sótano. Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba. Ah, perfecto. Sin problema. El cuarto de almacenamiento, ¿cuál es? No es este. Este es el baño. Ah, la oficina del señor Carlson se veía como un buen lugar en donde podía sentarme y trabajar. ¿Qué te dije? Oh, no. ¿Dónde me senté? Cuarto de almacenamiento. Ah, pues es este, güey. Está aquí. Ahora sí, vamos para abajo. Ah, ya veo. ¿Y la comida? Aquí está. Vente, chiquito. Vente. Tuve que abrir la lata. Claro, qué p***o, ¿verdad? Sí, pues tengo que abrirla. Perdón, amiguito. Tengo que abrir la lata. A ver, ¿dónde está el abrelatas? Con esto, ¿no? Oh, buenísimo. Soy buenísimo, pa. Buenísimo. Eso. Eso, muchacho. A comer. He oído de Walter que eres un mago con las computadoras, ¿eh? Tengo que pedirte un favor. Mi computadora ha estado actuando raro últimamente y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella. Oh, ¿tienes un sistema completo de seguridad aquí? Pues vamos para arriba. Me voy a llevar esta linterna porque me siento más seguro con la linterna. Me siento más poderoso. Voy a dejar esto aquí. Voy a checar la PC. Me va a aparecer un Foxy la bestia. Y la contraseña, pa. Ahí está. Gracias, chico. Ale Carson 5380. Uy, banda, 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 banda. Ya lo hackeamos. Como suena el teclado, güey. AINET 7. Internet browser. BCD browser. EJ. Punto exe. Free trial for a limited period. Get full protection. Banda. Antivirus 96. ¿Le doy click o no le doy click? Hay que buscar algo, ¿no? ¿Qué buscamos? Mejor no. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Antivirus. ¿No jala el internet, güey? AINET 7. ¿No jala, güey? ¿Qué es esto? ¿Guía para ser una mejor persona? Hablar y hablar. En este video cubriremos el habla para ser una mejor persona. Siéntete libre para hablar. No seas rudo al hablar. Ok. Ser rudo. ¿Qué pedo? ¿Es ley? ¿Ass-? ¿Assol? Paso 2. Mantente calmo- Con calma en la conversación. A la madre. Le editaron bien cabrón el video. Mantener la calma te hace una mejor persona. Eso es todo por hoy. No sé qué le pasa al chile. Aunque igual creo que tengo que ver lo del antivirus, eh. Full protection. Fix, clean, speed up your PC. Protege. Ta-ta-ta. Live 24-7. Treat mode. Ajá. Sí, claro. Hoy. Esto se ve muy legítimo. Muy legítimo, banda. Creo que no va a pasar nada malo. No es como que se disfrace de un virus, un antivirus para, ¿sabes? Para meter virus en vez de quitarlos. Full escaneo. Dice threats found. Uno. Ah, dos. Tres. Ver... Cuatro. Todos son del mismo antivirus, banda. Troyano. Riesgo alto. Eliminar, pues. Eliminar el virus. Órale. Quítamelo de mi vista, por favor. Eliminado. Perfecto. Soy muy bueno en esto, banda. Ah, ya funciona la cámara, güey. Tiene una pantalla verde. No la vi. ¿En dónde? Tiene cámaras en todos los... Incluso con el perro. Está comiendo. Tuve el sueño más raro del mundo. Ahora estoy hablando con Evelyn. No sé quién es Evelyn, pero me mandó un corazón. Oh, ¿qué quería? Qué raro. Me recuerda a Cocina con Jeffrey en el canal 10 anoche. Por cierto, la retransmisión debe ser ahora. Tienes que verla conmigo. Espera, ¿ese sitio tiene TV? Jaja, espérame. Está hecho. Era solo un troyano. Te recomiendo que solo descargues software de páginas confiables. Dile eso a mi hijo. Muchas gracias. Te daré una buena propina cuando vuelva. ¿Puedo jugar esto? ¡Uy! What country is this flag? Eh... Francia. Eh... Madre mía. Moldova. Era Austria. Increíble. No me lo sé. Perdón. Ah, claro. Ah, chis... Espérame, espérame. A ver, tiene una estrella. ¿Ese qué es? ¿Liberia? Micronet... No, no es Colombia. Colombia... No, porque Colombia tiene... Ajá, tiene otra cosa. Solomon Island. Creo que puede ser este. Es Liberia. Madre mía. No es Italia. No es Austria. Pueden ser las Islas Marshall o Angola. Ok, sí es. Este sí no sé. Camerún. Debe ser Camerún, ¿no? Es Burundi. Bestia. Arabia Saudí. ¡Hala! Sí la tine. Ja, ja. No creo que sea Dominica ni Morocco. ¡Era Morocco! Shit, no sé nada, banda. Eh... ¿En qué año estamos? ¿En el 90 y qué? Corea del Norte. Monaco. ¿Monaco? ¿Monaco? ¡Era Tunisia! ¡Ah! Ese es Ruanda. No. Papua Nueva Guinea. Ah... ¿Denmark? ¡Era Gabón! ¡Wey! ¿Qué es esto? Aparte de que está en inglés. Ruanda no es. Francia no. Guatemala tampoco. Puede que sea Ruanda. Banda no le atino a nada. Banda no le atino a nada. Ok. Este ya me lo dijeron. Liberia. ¿Poland? Ah... Norcuría. Ok. No sabía. Este ya lo vimos. Bestia ahí se me olvidó. ¡Era Angola! ¡Ay! ¡Qué mala memoria tengo, banda! Serbia. Andorra, México, Armenia o Kosovo. Armenia. Andorra. Ah, la bestia sí le saben ustedes, güey. Nauru. Este ya. Este ya salió. Burundi. Ese sí es Papua Nueva Guinea. Debe... No, ese es Camerún. A huevo. ¿Turki? Sí. Le sé, banda, le sé. Ya no, ya deberíamos de dejar de estar jugando. Me voy a levantar porque... Tengo que checar la TV. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Lo estás viendo? ¿Comida de gato? Es mi plato favorito. ¿Ah? ¿Va a cocinar la comida de gato? ¿Eso es real? A veces Jeffrey es realmente solo Jeffrey. ¿Eso qué significa? Deberías hacer las compras antes de que oscurezca demasiado afuera. Hay dinero en la mesa de noche... Ah, ok, compras. Eh, dinero en la mesa de noche en mi cuarto. No, te vas a perder la mejor parte. ¿Qué pido? ¿Qué está pasando? ¿Están pasando demasiadas cosas? Lo siento, Eve, tengo que irme. Este tipo está apresurándome. Eh, quiere que vaya de compras en medio de la noche. ¿Qué pido con esta morra? Puedes usar la bicicleta de Ale, que está en el garaje. ¡Chin! Está en el garaje. Está abajo, ¿no? ¿Este es el garaje? ¿Y la bicicleta? Eh, no. Este es el sótano, wey. El garaje está arriba. No, el garaje está atrás. Bueno, está afuera. Ah, pues aquí no. Esta es la puerta. ¡Duh! A Rally Re le dio mucha pegresa reformar el garaje. No entiendo. Reformar... ¡Oh! Ese es el cuarto. De la pantalla verde. ¿Qué es de banda? Aquí hace sus reviews, banda. Cámara, acción. Muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo video. Y hoy les voy a hablar de... Ah, está a un lado del garaje, claro. Oh, a lo mejor y sí. Ah, pues aquí la vimos. Sí es cierto, wey. Tienes razón. Gracias por recordármelo. ¿Y dónde está la tienda? No tengo el mapa. Yo no conozco este lugar. Bueno, ya que ya estoy aquí. Me voy a perder, banda. 9.22 pm. ¡Ah, sí llegué! Aquí está, wey. Knox. Espacio para bajarme. ¿Ustedes dónde dejan la bici, banda, cuando van a la tienda en bici? Yo suelo dejarla a la vista. A mi vista. Esta es mi vista. Buenas, ¿puedo dejar la bici aquí? Gracias. Ándale, por aquí. Eso. Donde no moleste. No se preocupe. Con permiso, señora. Necesito estacionar mi bici. Aquí. Eso. A ver. Necesito... Ranch. Agarro una... Una... Una de estas, ¿no? A huevos. Sí. Chocoso. Espere. ¿Qué haces? ¡Las compras, señorita! Estoy trabajando. Soy un hombre trabajador. Cosa que tú no entenderías. Hola, hijo. ¿Trabajas aquí? Probablemente. ¿Por qué? Estoy buscando mostaza. A mi hijo le gusta la mostaza. Pero no encuentro. ¿Sabes dónde está? No trabajo aquí, pero déjeme buscársela. Ah, vale, hijo. Oh, qué amable de tu parte. Estaré justo aquí. Mostaza, banda. Ahora le tengo que buscar mostaza a la señora. La encontramos en corto, banda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Abra, arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿Es esta la mostaza? Acá está, acá está, acá está. Dijo que estaría justo aquí. Se perdió la señora. Señora, aquí está su mostaza. Espera. Eso es... Eso en tus cestes, mostaza. ¿Podrías conseguirme una también? Pues sí, es tuya. Ahí está. Muy bien, ahí está. De hermosaza. Gracias, hijo. De nada. Ahora sí, a lo nuestro. Ranch. Holy moly. Ah, qué lache. Cómo me molestan. Y hablando del rey de Roma. ¿Turney y Andy? Amigo, tu chica estaba allí. Ya se fue. ¿Mi chica? ¿Cuál era su nombre? Cara o algo así. No, tío. Yo te dije que ellos ya no estaban juntos. Oh, sí. Él se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta. No le escuché, amigo. No le escuché. Pero oye, ella compró toneladas de latas, de refresco. Creo que hará una fiesta o algo así. Sabe algo al respeto. La viejita es tu chica. Mi chica está aquí comprando mostaza. ¿Qué te pasa? Amigo, se ve mucho mayor sin maquillaje. Ah, la bestia. Pues de hecho es la que está comprando mostaza. Energía de mil, bro. ¿Eh? 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 ¿Cómo? Buah, creo que es más como una gótica. Energía de mil gótica. ¿Ya terminaron? En cualquier caso, compa, ¿qué vas a hacer esta noche? Tengo que cuidar la casa de este tipo. ¿Te refieres a la casa de Alec? Vale, escuela con mi hermana. He escuchado que es un chico rarito. Especialmente desde su padre. Especialmente desde que sus padres se separaron. Sí, pasadlo bien, chicos. Está bien, amigo. Nos veremos entonces en el lunes en la escuela. La viejita gótica con la mostaza. ¿Sí se ve gótica? Ay, no. No, no, no. No me voy a acercar. No me voy a pedir algo. ¿Por qué se me vio de esa manera? Güey, me está esperando. Mira, mira, mira. ¿Y la viejita? ¿Y mi chica? Aquí está, ranch. Rice de Uncle Tony's. Buena. Gold ketchup. Pa' adentro, pa'. Ah, mira, aquí hay leche. Acá están los huevos. Acá están, acá están. Ah, esa es Honey. También necesito comprar miel. ¿Y qué compro para nosotros, banda? Unas sabritas. De estas, ¿no? Unas grandotas. Hola, señor. Cóbreme. Saca esa bicicleta antes de que llame a la policía. Güey, tengo todas las compras. No sé, es mamón. Cóbreme. Ahorita la saco. Ay, no puede ser. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Ahora tengo que manejar esto, güey. ¿Sabes lo difícil que es manejar esto? Con guas, no más. ¡Cuidado, señora! Aquí, aquí, aquí. En la mera entrada. Ahí está. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Vámonos, güey, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a robarnos la comida, banda. No pasa nada. Si no me dijo nada antes, ahorita menos. No podía quedarme así. Todavía tenía que hacer compras. ¡Ah! ¿A poco sí, carnal? A pesar de lo mucho que quería irme, tenía que hacer las compras primero. ¡Ah! Bueno, pues, bueno. Aquí me voy a bajar, güey, a la mitad. Es la bicicleta de Schrödinger. No sabes si está adentro o afuera. Está medio adentro y medio afuera. Vamos. Voy a tener... ¡Ah! ¡Chingo! Está... No, ¿cómo sabes que está adentro, güey? Está... ¿Cómo sabes que está adentro, güey? Ahí está, vamos. Cóbrame. Eso parece pesado, chico. ¿Te cobro todo eso? No, un momento. El señor Carson no me dejó suficiente dinero como para comprar cosas extra. Pero... Pues, ¿entonces qué me puedo comprar, güey? ¿No puedo comprar un chocolate o algo? ¿Una manzana, al menos? ¿Saludable? ¿Más barato? ¿Un mango? Un mango merequetengue. No me dio feria el pinche vato. Toma, perro. Toma todo. Lo voy a tirar porque no puedo comprar nada. ¡Qué injusticia! Toma. Ustedes también, güey. Ustedes... Toma. ¿Por qué? Nomás, güey. Se me antojó. Bueno. Ahora sí. Gracias por comprar en Knox. Que tengas un buen día. Vámonos ahora sí, güey. Vámonos a la chingada ya. No voy a superar a mi crush. La viejita esta que estaba aquí. 9.46 pm. ¿Vieron rapidísimo, banda? ¿Ustedes creían que estaba tardando, pero no? ¿Era más rápido? ¿Estaba en modo lento o algo así? Oigan, ni la casa. Ah, ahí está. Es esa, ¿no? Es esta, es esta. Ya, ya, ya. Ah, listo. Ya. Tenía que dejar las compras en la cocina. Pues eso, en eso ando, güey. Ah, ahí está la cocina. Este es el comedor. Perdón, banda. El tercer mundismo me pegó duro. Realmente tenía que orinar primero. Chico, pues cuánta agua tomé. Al menos dime que le voy a atinar esta vez. Ah, ¿qué quiere Andy? ¿Quién es Andy? Oye, dijiste que estabas en la casa de Carson, ¿verdad? Tienes que ver esto. Busca divorcio de Roy Carson. Ahora mismo. No, no, no. Tengo que hacer tarea. Tengo que hacer tarea, amigo. Tengo que hacer tarea. En verdad que tenía que... Deberías que hacer, pero cuando vi el mensaje de Andy, mi curiosidad se apuró de mí. Chingado. Yo y mi curiosidad de metichar a la bestia. Pero antes... ¿De dónde es esta bandera? Suriname. Era Istimor. Chingado. Divorcio de Carson. Roy Carson, el confundador de Bien Media, denuncia recibir amenazas de muerte por parte de los fans empadados de su... Ex-esposa. A ver. Hunternews.com Roy Carson, el fundador de Bien Media, la haga que recibe amenazas de muerte por parte de los fans empadados de su ex-esposa. ¡Es real! Presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans de Alisa Brown por la rumoreada infidelidad que estaba presente en dicha relación. ¿Aquí es donde estoy yo, banda? ¿A su pu... madre? ¿Quién está, güey? Per... Modo noche. ¿Quién es este güey? ¿Qué quieres? No te voy a abrir. Es la pizza. ¡Ah! Ay, vamos por la pizza, pues. Vamos por la pizza. Oiga, muchacho, ¿qué está haciendo ahí? Es la pizza. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Su pedido de pizza tamaño mediano de pizza de bot, señor? ¿Cuál pedido? ¿Su pizza de peperoni tamaño mediano, señor? Debes haberte equivocado de dirección. Es la vez de 224 Boulevard, ¿verdad? Correcto. Está a nombre de... Roy Carson. A ver, le voy a mandar mensaje. Eh, güey. ¿Pediste pizza? No me contesta, güey. Por favor, abre la puerta, señor. No le puedo abrir la puerta, ¿o sí? A ver. ¿Le abro la puerta? ¡Holy shit! ¡Ah! Aquí tiene. Fue un grito de reflejo, banda. Oye, quizás esta es una princesa, pero... ¿Cree que podemos esperar hasta que termine de llover? Quizás no sea muy seguro estar aquí fuera por ahora. Además, se olvidé que trabajé en mi... ¿Qué hice? ¿Mi traje impermeable en la tienda? No. Comprendo. Bueno, que tengas un buen día. ¡Chinga tu madre! ¡Wey! ¡Vato! ¡Tienes auto! Si hubieses estado en moto, entendería, cabrón. Pero estás en... Estás en pinche auto. ¡Wey! Yo no pedí pizza. ¿Qué hago con esto? Pensé que podría mirar un poco de televisión mientras comía. Claro. Seguramente está el programa favorito de mi queridísima amiga loca y desquiciada que le gusta comer... Comida de gato cocinada con leche bañada en cartón. A ver, ¿qué hice, Roy? Estate pendiente de la pizza. Debe estar llegando en cualquier momento. Disfruta. No, ma... Señor, ¿por qué no me avisa de la pizza? ¡Chinga madre! Y uno aquí todo... Todo traumado a la bestia. Qué ri... ¿Ah, chinga? ¿Y eso qué es? Uy, algo de terror. Cuidado, pa, cuidado. Canal 10. Esquibidi Toilet. ¡No! ¡Es el Esquibidi Toilet! ¿Y en qué parte dices? Esquibidi Tom, 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 Tom. Yes, yes, yes. Esquibidi... Déjame comer, güey. Escuché a alguien en la puerta. Sí, pero yo estoy comiendo. Déjame en paz. Ah, qué rico. Ya terminé. No es nadie. Sabía que había escuchado un golpe en la puerta. Ah... ¿Es un baño? ¿Por qué hay un baño aquí, güey? O sea, ni siquiera hay cortina, güey. Te metes a bañar y te ven todos los vecinos. La vecineta... Por eso surgió la canción banda. La vecineta tiene antojo. Vamos a ver las cámaras, güey. Yo vi a alguien, te lo juro. ¡Eh! Hay alguien. Bueno, pues ya no hay nadie. Continuemos. Australia. Había algo en la puerta. Tenía que ir a comprobar. No, no tengo que ir a comprobar. Si está cerrado todo, estoy bien. Siempre poniéndome yo mismo trabas para no hacer la tarea, banda. Así soy. ¿Quién es? No sabía qué hacer con esto. Pues me las llevo yo, güey. Son para mí. Como estaba diciendo, tenía que ponerme el día con mis deberes de la escuela para el lunes. Claro, es lo que yo estaba diciéndote desde hace rato, pero no me hacías caso. Es de la abuelita de Loxo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? ¿Quién me manda esto? Vamos a hacer la tarea, banda. Una treinta y seis de la mañana. Mientras estaba en medio de mis deberes, se fue la luz. Y... No más. ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre has tan malo conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora mismo. Vale, si te vas a poner así, no te necesito. Todo es mucho más guapo que tú, de todos modos. ¿Quién eres? Es la vieja que dejé, güey. Es la otra vieja que... ¿La vieja que dejé? ¿Cómo se llama? Oh, oh, oh. ¡Hijo de puta madre! ¡Ay! ¡Me diste un susto, güey! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! Me dio un escalofrío tremendo, güey. ¿Dónde checo el... 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 La luz, güey. Si me apagaron la luz, ¿cómo la prendo? ¡Ey! ¡El perro está ladrando! ¿Salgo o no salgo? No debería de salir, güey. Repentinamente hacía mucho frío afuera. ¿Qué haces? Sí que estaba actuando muy extraño. Volví a activar la energía. Podía darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera. Tenía que ser Turner. Realmente ya me estaba empezando a enfadar. ¿Quién eres? Dijiste que seguiríamos siendo amigos. Turner, esto no da risa. Sé que eres tú. Escuchó algo a la derecha, güey. Escuché algo abajo. Podría jugar con mi vida que no encendí ese horno. Vi algo por acá, banda. Vi algo por acá. Pues no. No lo encendí, güey. ¿Por qué lo encendería? No tiene sentido. A ver, vamos a ir a investigar. Bueno, no a investigar, sino a apagarlo. No voy a hacer una bomba. Sí, yo vi que algo se movió, banda, por afuera. ¿Quién anda ahí? En realidad se me hizo muy incómodo saber que él estaba en la casa. ¿Quién? Güey. No tenía su contacto, solo podía preguntarle a Andy. ¿Puedes enviarme el número de Turner? Dile que pare de molestarme. ¿Molestándote con qué? Ahí está durmiendo alrededor de la casa. Eso no es divertido. Güey, ¿estas bromas se hacen allá en Estados Unidos? ¿Es normal querer darle un infarto a alguien? Oye, él está en mi casa ahora mismo. Seguramente no he dormido bien, güey. Es la una de la mañana, sí es cierto. Las dos casi. La única cosa lógica en la que podía haber pensado en ese momento era mantener los ojos en el monitor de seguridad. No hay movimiento. Güey, está abierta la puerta. Y para eso tengo la linterna. Para sentir menos miedo. Oh, su chingada madre. Tiene un cuchillo, güey. ¿Hola? Es alguien que tiene un cuchillo. ¡Cabrón! No, 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 no. ¡Campido! Ella estaba ahí fuera. Sentí como que mi corazón latía un ch... ¡No mames! ¡Tiene un cuchillo! Pensé que mi corazón saldría disparado por mi pecho. De mi pecho. Me congelé y me quedé mirando la pantalla con puro terror. Noa. Estás ahí. Te he extrañado mucho. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, podemos resolverlo juntos. No te hagas el idiota conmigo. No hace. ¿Qué estás ahí? ¡Abre la puerta! Solo tenemos que hablar. Siempre he sido buena contigo. Pero... Pero tú siempre me has tratado como la mierda. Necesitas ayuda, cara. Lo sé. Lo sé todo. Sé que me dejaste por ella. Ver... ¿Qué le respondo? Esta es la razón. Por lo menos, ella no es una drogadicta como tú. Como ella, todo es diferente. Pero yo te quiero. ¿Qué hay de eso? Tienes que irte ahora. Nos merecemos una segunda oportunidad. ¿Sabes que podría entregarte a la policía por esto? Eh. Hazlo. Y les mataré a ustedes dos. No mames. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no puedo tenerte... Nadie más lo hará. ¡Chica, tu madre, vieja! ¡Aaah! ¡Aaah! Tenía que hacerlo, banda. Tenía que hacerlo. Pero sea serio, pues. Sea serio. Hijo de la chica. No mames. Sentí como mi corazón daba un vuelco. No mames. Me congelé y me quedé mirando la pantalla con puro terror. ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene! Qué bueno que esta puerta no se podía abrir, banda. Ella estaba fuera de la habitación en la que yo estaba. ¿Noah? ¿Estás ahí? Te he extrañado mucho. Lo que sé que esté pasando entre nosotros podemos resolverlo. No te hagas el idiota conmigo, Noah. Sé que estás ahí. Y abre la puerta. Solo tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Lo sé. Lo sé todo. Sé que me dejaste por ella. Esta es la razón. Pero yo te quiero. ¿Qué hay de eso? Tienes que irte ahora. Nos merecemos una segunda oportunidad. ¿Sabes? Podría entregarte a la policía por esto. ¿Qué? Hazlo y les mataré a ustedes dos. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Si no puedo tenerte... Nadie más lo hará. Noah. Noah. ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¿Para dónde? ¡Corre, güey! Como si yo intentara de cambiarla. Un día me harté y tuve que romper con ella. Le dije que se fuera y que no me volviera a contactar. Ella estaba enfurecida. Empezó a convencer a uno de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche, pero evidentemente la policía no le creyó. Revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo. Desde el momento en el que entró hasta el momento en que... cogió el cuchillo de cocina. Pero lo que más me molestó fue el hecho de que nada había sido robado de la casa. Resultó que en ese momento ella estaba bajo grandes efectos de drogas y alcohol. Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo. Confirmamos que el vato se hubiera ido por la anciana. Güey! ¡Qué loco! Moraleja, no confíes en páginas de citas. Moraleja, no confíes en nadie. Moraleja... No, no, son muchas cosas bandas, son muchas cosas. Te asustó mucho pensar que estas historias son reales. No, por eso. Eso es lo que le da más... No sé, le da más potencia. Le da un feeling distinto. Estuvo genial, eh. Esta fue un poquito más... No sé, estuvo diferente de las demás, creo yo. El episodio número 4. Fierce to Fatum, Ironbark, Lockout. Me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar Fierce to Fatum, Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Se siente poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación. Pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esa historia en cualquier otro lugar sería una idea tonda porque la gente diría que estaba mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradorada de mi vida. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste del Pacífico. Kilómetros y kilómetros de un denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de dos horas. Conduzco banda, yo conduzco. Kyla Nelson, a ver. Uy, banda. Pledge, banda Pledge. Viene chismesito. Kyla Nelson. ¿Quién es Kyla Nelson? Este nuevo genente regional es un imbécil. Sinceramente a veces pienso en que me gustaría tener un trabajo como tú, despertando con la naturaleza lejos de la gente y cobrar solo por ver pasar el viento. Desearía que mi trabajo fuera así de fácil y gay. La verdad tuve suficiente de ese trabajo, seguramente te acompañé la próxima temporada. Como dije, siempre eres bienvenido aquí. Avísame si necesitas que hable con Josh. Definitivamente es el momento para un cambio. Hablando de cambiar. Ironbark. Ah, departamento. Ironbark Fire Department. Me están asignando Ironbark el próximo mes. La siguiente después era Roseburg. Sí, escuché que tienen cabañas de empleados más grandes y menos campistas. Llámame. Con papá. Te llamaré luego. ¿Cómo se ve? ¿Quién es? ¿Cómo se ve? Sigo en mi camino. La camioneta quiso pinchar una llanta hoy de todos los días. O sea, se pinchó. ¿No es tarde? Sí, es que no me muero de hambre antes de llegar. Estaré bien. ¿Ya pasaste Roseburg? No, ¿por qué? Ok. No sé quién es Kyla Nelson aún. Pero bueno, vamos a ver quién es Mitch Scott. Felicitaciones por la transferencia. ¿Te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fuiste asignado a la torre número 11. Bienvenido a bordo. Soy Mitch, por cierto, de Iron Bark. Gracias. Josh me contó mucho sobre ti. Espero conocerte pronto. Acabo de conseguir mi ID hoy. Tu turno comienza el día 12. Suena bien, entonces estaré ahí. ¿Algo que necesites saber? Tengo todos tus papeles. Solo trae tu ID. Josh me ha contado que el trabajo no es nada nuevo para ti. Pero ¿puedo hacerte solo una pregunta? Seguro. ¿Por qué escogiste este trabajo de primeras? No sé cómo contestar a eso. Solo disfruto de la emoción o la falta de ella, supongo. Ah, lo siento. Simplemente le hago esta pregunta a todos los que entran a esta área de trabajo. Las personas entran para distraerse o descubrirse a sí mismos. Solo para que luego se vayan sin avisar. Supongo que estarán mejor en un cubículo. Para ser honesto contigo, entré a Iron Horse el año pasado sin saber qué esperar. Pero me he vuelto más solitario. Personalmente no puedo con la vida sin de ciudad. Aquí es donde pertenezco. Y estoy seguro que me adaptaré muy bien en Iron Park. Bien, espero que te vaya mejor que la última chica. ¿Dónde puedo estacionar mi camioneta? Simplemente estaciona tu camioneta detrás en el estacionamiento de grava cerca de la puerta D. De acuerdo. Y desde ahí irás a pie. Toma el camino de Gold Creek. Perdón, Gold Creek. Desde ahí te tomará un par de horas hasta que llegues a tu torre. De acuerdo, gracias. Probablemente veas a Billy en la puerta. Solo muestrele tu ID. Creo que es como el dueño, pero no sé quién es Keila. ¡Wow! Buena música. Siempre me ha encantado el aire libre. Está rodeado de naturaleza, medio felicidad. ¡Uy, Kaila, Kaila! A ver, qué pedo, qué pedo. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Roseburg. Tienen las mejores hamburguesas de la ciudad. Tienes que probarlas. Realmente podría tener una buena comida antes de comenzar el trabajo. Gracias, Kei. Ah, o sea que voy al restaurante primero. Güey, qué raro suena la casa rodante cuando empiezo a darle. Tan, 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 tan. Uh, aquí es. ¡Uy, una verga! Debí haberlo tomado con calma. Qué cosa, qué cosa. Eh, no pasó nada, no pasó nada. Tranquilos, banda. Vi el restaurante del que hablaba Kaila. Así que vamos para allá. Ya casi me estacionó, banda No estaba muy orgulloso de mi conducción Sí sé conducir, lo que pasa es que quería saber Qué pasaba si chocaba Wow Bien, bien estacionada, banda Había una persona por acá, ¿no? Es esta, es esta, es esta A ver, qué pedo, qué pedo ¿Qué tal esa hamburguesa? Este pequeño trozo de cielo Este sitio es básicamente mi lugar el fin de semana ¿Eres nuevo por aquí? Soy un nuevo empleado de Iron Bark State Park Debes haber oído de las noticias, ¿verdad? ¿Cuáles noticias? Bueno, hace unas semanas tres niños desaparecieron en el parque Ha salido en todas las noticias ¿Qué les ha pasado? Nadie lo sabe El informe oficial dice que se perdieron Pero mucha gente de aquí cree que otra cosa pasó Algo más Hay un rumor dando vueltas de que una criatura los atrapa ¿Una criatura? Sí, tú sabes, como pie grande o el chupacabras La gente dice que hay algo como eso viviendo en ese bosque ¿Y tú te lo crees? Senderistas y campistas se pierden en ese bosque Algunos de ellos vuelven con historias que no creerías Algunos de ellos jamás regresarán Ah, perdón Algunos de ellos jamás regresan Ok, ya tenemos malas señales de este gran bosque, banda Bienvenido a Twin River Dinner ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? A la bestia Bien, ¿y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo Muy bien, gracias Está invadiendo mi espacio personal muy cabrón Hola, hola Pareces un poco perdido Solo estoy de paso ¿Hacia dónde te diriges? No es asunto tuyo Supongo que no Exacto Hot food y drinks A ver este güey Un día largo conduciendo, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte a hacer un envío ¿Y tú? Soy un empleado del parque estatal de Iron Park Así que es verdad ¿Qué dijeron sobre lo que les pasó a esos niños el otro día? ¿Qué? Me tengo que ir Y a ver este güey ¿Qué tal está la comida? Él solo me miró fijamente Atiéndeme, atiéndeme Eso, eso Buenas noches Soy Bárbara ¿Estás listo para pedir? Eh, no Ok, tómese su tiempo, señor Ya volveré Sí, ya estoy listo, ahora sí ¿Qué le gustaría ordenar hoy? Hamburguesa de queso con patatas fritas Sándwich de pollo grillado con aros de cebolla Sándwich de almóndigas con nuggets de pollo Hamburguesa Prefiero hamburguesa Pero es hamburguesa de queso, güey Hamburguesa de queso Se me hace una tremenda Una reverenda No lo sé No me gusta, güey No me gusta Cheeseburger Hasta me suena feo Genial, traeré la comida tan pronto como esté lista Solo dígame si necesita algo más Siempre he tenido la costumbre de orinar antes de comer Ok Interesante costumbre Oiga, ¿dónde está el baño? ¿Al fondo a la derecha? No, no sé mear Ya terminé A la madre Este güey si le sabe la chamba No le tiene miedo a la pala, mira Viene mi comida, viene mi comida ¡Oh, sí! Consuming Así se dice malda en inglés Consuming ¿Has disfrutado de la comida? Sí, estaba muy bueno Como debe de ser ¿Dese algo más o le traigo la cuenta? La cuenta La cuenta porfis Perfecto, ahora vuelvo Ey, para todos los que entendieron la refe ¿Saben? Aquí está la cuenta Son 6 dólares ¿Dejamos propina, banda? No se lo mereces, es muy feo Oye, pero entonces yo nunca les debería propina, güey A mí me dieron A mí me llegaron a dar buena propina Vale, voy a dar un 15% de propina Es más, 50% Ah, no, pero Recuerden, banda, que no puedo dejar propina Porque no, no Me alcanza para lujos Ni para restaurantes Bestia Bueno, 15% Sí puedo Y va a dar el 50% Pero es que es bastante más Espero que disfrutes el resto del viaje Gracias ¡Oh! ¿Puedo agarrar un café? No, no, no Sí, ha sido así desde hace un tiempo Desde que la autopista Circunvaló Esta ciudad Las cosas han sido bastante lentas Es una vergüenza Aparece un buen lugar Solía serlo Pero los tiempos cambian, supongo ¿Podría indicarme el baño? ¡Allí está, perro! Güey, el gesto Me gusta el gesto Ese man sigue comiendo Creo que se está comiendo La lengua La hamburguesa Pero a lengüetazos Escuchen, escuchen ASMR Fear's the fight Con la lengua Está tratando de sacar ¡Ah, chis! Yo la había dejado cerrada, ¿no? La puerta del baño Estaba extrañamente atascada Güey, yo la había dejado cerrada Se metió algo, banda Algo o alguien se metió Extrañamente atascada ¿Y por qué no la abro? Bueno, no importa Continuemos, banda Necesitamos llegar Al bosque Me va a asustar, ¿verdad? Güey, pensé que me iba a asustar Ocho De la tarde Ah, es aquí, ¿no? ¡Uy! ¡A la madre, a la madre! ¡A la madre! ¡Casi choco! ¡Ah! Lo bueno que soy un buen conductor, banda Nadie vio eso ¡Oh! Aquí están los desaparecidos, banda A ver ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Me asustaste! Pensaba que eras uno de ellos ¡A la madre! ¡Me asustaste! ¡Que Dios sea piade! De cualquier manera ¿Puedo ver tu permiso, por favor? Eres Billy, ¿cierto? Soy el recién transferido Pero aquí están tus llaves Deja que abra la valla por ti Deja que abra la valla por ti Ok Dado que llegaste tarde Puede que también necesites esta linterna Para la larga caminata Hasta tu mirador ¡Ey! ¡Ey! Está frío Está bonito el río Camino más rápido de lado Que de frente Vean esto Iron Bar Torre 11 O Lazy Trail Lazy Trail No, no es cierto No es cierto, no es cierto, banda Imagina estar aquí solo Durante largas semanas No es para cualquiera Pero siempre he tenido una afición Por el aire libre Y aquí hay un baño, ¿eh? ¡Uh! Está limpio ¡Qué suerte! ¿Qué es esto? Unos binoculares Bueno, voy a dejar Voy a dejar esto aquí Ahí está Qué loco trabajar en algo así, banda ¿Esa es la torre 11? Digo, chúpalo entonces ¿Esa es la torre 10? ¿O la torre 12? Mientras mamá me lo mamá me crece El equipo de... Aquí está, ¿no? Ah, no Este es el equipo de radio Esta es la radio Vaya, qué cosas Mi primera chamba Ah, no, m***** Tiene un juego Hola, soy Smiley Tu asistente virtual de confianza Estoy aquí para ayudarte A sacar el máximo rendimiento De tu ordenador Vamos a jugar, ¿no? Decía que no puedo jugar Pero... Una partidita del plague Del plague, ¿no? Una partidita del plague A la verga Es el zombies, wey Es el Call of Duty zombies ¿Dónde puedo mejorar el arma? Ey, ¿dónde está la cajita? Oh, s*** Oh, s*** Uy, tremendo, tremendo Necesito la cajita, banda Necesito la cajita No sé apuntar a la cabeza No sé apuntar, banda Ayuda Les juro que soy, les juro que soy oro Les juro que soy oro En Valorant, al menos ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, la madre, la madre, la madre ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está la cajita, banda? ¡No! Necesito el Puck-a-Punch Necesito el Juggernaut Ahí está, ahí está, ahí está Oh, 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 oh Headshot Oh, apuntar a la cabeza ¿Te da algo? A la madre, no, 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 no ¡No les doy! ¡No les doy! ¿Ese es como el Call of Duty Zombies, güey, del 98 o qué? Esto es mejor Este juego es mejor que el de las banderas, banda Change my mind Ahí está Ya me lo paso, banda, ya me lo paso ¡Uy, uy, 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 la verga, la verga, la verga! Ok, tranquilos, tranquilos, banda Lo tengo controlado Puro headshot, puro headshot Headshot, headshot Jugando dentro de otro juego Este chico, este juego, ¿eh? ¿Por qué no hacen un juego de este? ¡Ay, me asusté! ¡Qué mamá! Ay, ya, 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 se acabó, se acabó Estuvo bueno A ver, servicio, reporte Bienvenido al avanzado software de informes de servicio de desarrollo Estática Soy... soy Jack, ¿verdad? ¿Quién es este? Soy Connor Torre de vigiar 12 Vi tu luz encendida ¿Estabas mirando? ¿No es el trabajo? Tenía que cubrir tu área hasta que llegaras Da igual ¿Qué te traía nuestro paraíso de torres? Estoy realmente cansado Estoy buscando un cambio Soy un transferido de Iron House Un camarada experimentado Ya veo por qué Hitch te ha escogido Estoy realmente cansado ¿Tienes algún incendio? Enciéndela La temperatura está a punto de desplomarse No querrás sentarte temblando durante la tormenta No veo el humo ¿Ya se ha encendido la luz? La estufa a leña Debería estar cerca de la entrada Enciéndela Ah, es esto Ah, la... La leña, ¿no? ¿Dónde está la leña? No hay leña No hay leña El cobertizo debería estar lleno Eso es lo que Harley hizo ¿Harley? El empleado que estaba en la vigilancia antes de ti Ella era una mujer determinada Como sea Más te vale que enciendas ese fuego Si quieres quedarte durante la tormenta La gasolina debería estar en tu cabaña Pero si no Siempre puedes tomar tus suministros En el cobertizo de almacenamiento Es el que está abajo Ah, aquí está la leña Ahora sí Ahí está, ya Ajá, lo veo Veo el humo Es agradable ver la torre 11 viva de nuevo ¿Ya has hecho el informe de la noche? Al chile No he chambeado, banda Me he estado jugando todo el rato Lo siento El informe ¿Cómo hago el informe? Ah, aquí, ¿no? Bienvenido al avanzado software de informes de servicio Desarrollado por Ironbark HQ Mida las condiciones Meteorológicas con el equipo proporcionado Y registre datos precisos Que se enviarán al HQ Para su evaluación Ok, son las 11.32 Temperatura ¿Cómo checo la temperatura y la velocidad? Con esto checo la velocidad, ¿no? Voy para afuera 18 Ah, no ¿Ya has hecho el informe? No, déjame ponerme con ello Será mejor que lo hagas entonces Aquí en Ironbark Estás obligado a reportar cada noche Antes de cerrar sesión No quieres decepcionar a Hitch en tu primera noche El informe Ramírez A ver Speed Este es 18 La temperatura aún no sé La condición Creo que sería clear, ¿no? O wind, nada más Aquí tienes un dato aleatorio No quiero dato aleatorio, banda Necesito saber cómo hacer el reporte Ah, aquí está Employee Training Oh Necesito esto Ok Bueno, ya sabemos cómo hacerlo, banda La temperatura Siempre se me va la temperatura Debe de estar por aquí en la pared, ¿no? Acá está Fahrenheit 45, ¿no? Reported by Ver ¿Quién soy, banda? ¿Banda quién soy? Soy Jack, soy Jack Verdad, verdad Se me olvidó quién era banda de la nada Algo no parecía estar bien Ah, ches, ¿qué cosa? Ay, no puede ser 43 Es que estoy bien Si es 43 Ah, que le pique el termómetro 44.1 Ah 44.1 No estoy seguro de haber puesto las condiciones climáticas correctas Entonces está Clear Ah, está Clear Me recibes, chico nuevo Torre 11 Copiado Creo que voy a desconectarme por hoy Torre 12 fuera Que tengas una buena noche, chico nuevo Buenas noches Cambié fuera Oh, eso, eso, eso Buenas noches Cambié fuera Ahora sí Me toca jugar ¡Woo! Headshot 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 Ya, ya, pues ya La chamba, pues La chamba A ver Beer Spray ¡Ah, la madre! Un spray para los osos ¡Ah, puedo dormir! Oh, shit Creo que la cagó Anda 326 AM Creo que debía haber apagado todo No lo alcanzo a distinguir ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Tenía que ir al baño ¡Chin! ¿Dónde está el baño, güey? Aquí no hay baño Ahí, solo hay estática, banda ¡Connor! ¡Connor! ¿Estás ahí, Connor? ¿Puedo orinar aquí? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 pi a vivir noche 2 o eres sólo tú y el viento y el tiempo pasa volando voy a regar las plantas para tomar foto a tomar foto a la madre pinche cámara perrona que es esto a que le tomo foto banda a las aves al atardecer si le tomo una foto al atardecer sería así de esta manera no yo digo que aquí en el justo centro bonito perfecto maravilloso otra foto no más porque por mamadora la bestia vamos le voy a tomar foto a este wey así 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 con todo llaves wow que buen día tenemos hoy chico nuevo me copias aquí con orden a torre 12 me copias rápido no hay tiempo para tazas de café el trabajo llama la chamba llama torre 11 me copias entendido conor qué pasa hijo de puta qué ya nadie se molesta en adquirir un permiso de acampada estos días ves el humo al norte de dónde estás déjame echar un vistazo pensé que me dijo a mí wey el humo era blanco indicaba una fogata eso es una fogata banda necesito que me confirmes ves ese humo al norte qué hago con el jefe lo tronamos o qué parece estar en el sector del sendero de la es de la 6 que no es un sitio de acampada registra la gente así no se molesta en limpiar lo que sucede los riesgos de incendios son altos a esta temporada te importaría comprobarlo si tienes algún otro detalle esto me gustaría sin información adicional por el momento sólo sigue el sendero del ase y mantén un ojo abierto en busca de signos de una fogata posible posibles peligros en el camino de acuerdo me dirijo al norte te informarán al respecto cuídate allá afuera no olvides llevar tu aerosol contra osos en estos bosques chico nuevo cambio fuera cambio fuera man ok quito esto y me llevo el aerosol mi primera chamba mira si hay wey se hizo de noche de golpe o es mi imaginación alguien gritó wey hasta a la madre a la madre me llegaron mensajes wey es un oso hola eso es lo que está sonando la radio esta wey tienen tienen para detectar fantasmas jajaja vinieron a detectar fantasmas que pedo hay alguien aquí o sea literalmente dice emergencia hola quien anda ahí hay alguien ahí el área más allá de este sitio fue cerrada cuando llegamos banda alguien gritó de eso puedo estar seguro que se supone que haga me regreso tuve que apagarlo claro claro lo apago lo apago como lo apago ah claro con agua baboso porque cosas tan obvias no se me ocurren f para usar ahí está lo apago hay una forma de como me regreso hay una forma de comunicarme con alguien nueve siete pm ah o sea caminé bastante mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido a la madre ok yo recuerdo haber dejado todo apagado tenía que informarle a Connor sobre el campamento vacío torre 11 perdón torre 12 me copias hey Connor me copias hablar acerca del campamento me estas tomando el pelo hijo de put nunca aprenden verdad a que te refieres wey siento que me estas regañando a mi no se porque dice hijo de perra y yo hey espérate yo soy el nuevo de que estas hablando estoy cansado de estos bastardos es increible ha estado sucediendo mucho es la tercera vez solo en este mes notaste algo mas en aquellos bosques mencionar el grito un grito debe haber sido uno de esos zorros rojos suena bastante similar al grito de una mujer por la noche ha sido un grito masculino no tengo idea de que estas hablando chico no pero he escuchado de esos guardaparques que varios campistas han estado acudiendo en masa a aquella zona últimamente por la desaparición de aquellos tres niños se han perdido niños en esa zona alrededor de hace un mes estaban haciendo estaban haciendo sedentarismo con sus familias se salieron del camino y simplemente se desvanecieron no ha habido rastro de ellos desde entonces que tiene que ver eso con los campistas bueno la gente ha empezado a difundir rumores de que la zona podría estar evitada por algunas entidades y por eso banda es que ellos tenían el EMF sabes el detector ese de de electromagnetismos no se que madres es una locura lo sé se podría pensar que esos rumores asustarían a la gente pero aparentemente ha sido todo lo contrario la gente está viniendo a veces solo desearía que fuera verdad bueno menos ahora sabes por qué Hitch tuvo que contratar personal en la torre 11 con urgencia eso es inquietante chico nuevo espero que no te creas esos rumores o si nooo definitivamente no genial de todos modos gracias por permanecer vigilante debo comunicarme con las autoridades para que se encargue de este alboroto a primera hora de la mañana no podemos tolerar más de estos matones si bien si los encuentras me encargaré personalmente de que nunca pongan un pie en este bosque otra vez manténme actualizado lo haré cambio y fuera miren banda Kayla achis estoy muy envidiosa de esa vista por cierto mira lo que me encontré en casa mamá hizo la misma receta de caserola hoy ñam ñam ver esa foto hace que mi estómago gruña de hecho permíteme intentar esa receta ahora de hecho eso es lo que quería hacer quería intentar la receta a ver pasta aquí a este punto me estaba moliendo de hambre necesitaba tomar todos los ingredientes de la receta de Kaila de Kaila me pedía ok que otra cosa place all the ingredients in cacerole ok un cook pasta marinara sauce ok esta es aquí esta marinara sauce ahí esta peperoni acá esta peperoni ahora los pongo en el horno chico nuevo estas ahi chico nuevo me copias a ver que pasa acabo de portar sus culpas a las autoridades buen trabajo estaré atento a las cosas desde aquí tu mantente alerta para que no se produzcan tales humos en el futuro es el deber que elegí hablando de deberes eh no veo tu nombre aquí ya has hecho el informe de la noche estaba a punto de hacerlo mejor que lo hagas no ha sonado como si estuviese de muy buen humor hoy temperatura 46.2 viento 17 no estaba seguro de haber puesto las condiciones climáticas correctas ah chico yo lo veo clear yo también lo veo clear a ver cloud no mami esto es eh wey es el mismo cielo bueno no importa jejeje ya ahí ya 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 envié el reporte ya que creo que ya debe estar lista la comida seguí revisando el horno pero todavía se estaba cocinando recordé el olor del fresco del queso fresco y chisporriante esa palabra no la conocía eh chisporriante me gustaba comer en la cama ok ñom 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 como los gatos banda ñom 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 apagar la luz y ahora si a mimir me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran a ching y ese y ese silbido qué es una sombra pero ¿de dónde? hola qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo la madre no sé por qué me asusté banda no no eh jajajajaja ¿qué era eso? jajajajaja ¿qué era eso? qué pedo wey qué pedo me caí de miedo jajajajajaja y no pasó nada 2 27 de la mañana es cuando despierto ¿ok? me desperté por una sensación que hizo que mis ojos se abrieran Veo la sombra Me levanto ¿Hay alguien aquí? ¡Potre que me encuentre! ¡Ah, chico! ¿No hay nadie, güey? Güey, ¿no hay nadie, banda? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Le voy a avisar a mi compa? ¡Connor, me copias! ¡Me copias! Necesito hablarte, es urgente ¡Hola! ¿Estás ahí? No sé, güey, las 3 de la mañana Hay algo fuera de mi puerta Hay un cráneo con un pentagrama En la cabeza, hay un cráneo Te diré algo, chico Nuevo Probablemente es mejor ignorar a esos chicos jugando Sospecho que eso es lo que intentaron con Marley No creo que estos sean chicos jugando Esos niños pueden ser bastante creativos con estas bromas Ven demasiadas películas de terror Quizás pensaron que sería divertido American Horror Story, seguramente O algo así Horror, no sé qué madre Esto es serio No nos dejemos llevar, chico nuevo Estamos en el medio de la nada De acuerdo, esto es lo que haremos Enviaré a alguien a ver cómo estás mañana Por el momento, solo bloquea la puerta Respira profundamente Intenta descansar un poco No podemos hacer mucho en la oscuridad Se hará de día antes de que te des cuenta Intenta dormir un poco, Jack Cambio fuera Lo que dijo Connor no tenía ningún sentido Pero no había mucho más que pudiera hacer en la oscuridad Uy, qué miedo Alguien está haciéndome rituales Noche 3 Al día siguiente me desperté sin estar seguro De si la noche anterior era real o un sueño Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños Pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro Hay algo extraño sucediendo en estos bosques 8.34pm Ya es noche Mi paranoia por estos bosques creció después de la noche Lo que me mantuvo muy alerta para continuar Mantener para limpiar Ah, puedo limpiar ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A huevo Ok, lo limpio por aquí para que se vea chico Y listo Ah, chico ¿Qué es eso? Déjale aviso a mi compa Connor Hola ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda Por favor, que alguien responda ¿No está Connor? ¿Hola? ¿Alguien puede oírme? Te escucho fuerte y claro Oh, gracias al cielo Estoy perdido y estoy empezando a sentir pánico de verdad Eh, respira hondo Ok, ok Ok, ok Eso Respira hondo para que puedas hablar ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Yo ni siquiera sé por dónde empezar Salí a explorar el área y perdí la noción del tiempo Y ahora todo está oscuro y no puedo recordar el camino de regreso a mi camioneta Creo que, creo que estoy perdido Ok, estoy vistiendo una chaqueta roja, pantalones de camuflaje y una mochila verde ¿Cuál es? ¿Qué equipamiento tienes contigo? Tengo una linterna, una brújula y una radio de dos sentidos con carga completa Una pistola de bengalas y mi equipo de campamento ¿Cuál es tu ubicación actual? En el medio del bosque A la madre Estoy en el medio del bosque, en este camino rodeado de árboles Todo luce diferente de noche Pensaba que disparando a algunas bengalas podrían atraer la atención de alguien Pero nadie ha venido aún Todo lo que hice fue encender los árboles Y hacer que todo luciera más aterrador Solo quiero encontrar cómo salir de aquí A la madre Ok, alguien perdido en el bosque, banda Eso es terrible, yo si me pierdo en el bosque me quedo, me hago bolita y No sé, está muy feo perderse Y más en el bosque, donde todo árbol que ves es el mismo árbol que viste hace un minuto, dos minutos A ver, algún punto de referencia Recuerdo haber pasado un pequeño arroyo antes ¿Hacia qué dirección estás mirando ahora mismo? Ok, estoy caminando hacia el oeste ahora mismo Porque recuerdo haber caminado al oeste Perdón, al este cuando vine aquí O sea, llegó ahí caminando al oeste Así que se tiene que regresar al oeste, supuestamente Gracias de Dios, lo veo Estoy en una intersección Estoy en una intersección ¿Hola? ¿Aún estás ahí? Ambos caminos lucen muy similares Solo estoy muy ansioso de cometer un error Y alejarme del camino Por favor, ayúdame Si llegó Desde el oeste No, fue al oeste O sea, fue a la izquierda Porque llegó desde acá Tengo, tengo, tengo Tengo dudas No, no me estoy ubicando bien Si va a la derecha es al norte Si va a la izquierda es al sur Creo que debería ir al sur Voy a ir al izquierdo Ajá, lo sabía Se me hacía familiar No podría haber confiado en mí mismo Para esta decisión Gracias por ayudarme con esto ¿Qué les dije, banda? ¿Qué les dije? Soy buenísimo, soy buenísimo Mejor guardabosques del mundo Espero que puedas volver al comienzo del sendero De forma segura Ya no me contestó, güey Estoy justo aquí ¿A qué te refieres? Ah, chingada No soy yo ¿Qué? Te veo detrás de los árboles a mi derecha Ese no soy yo ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Santo cielo! ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo allí? ¡Pinche Billy! He estado golpeando la puerta por horas Me han pedido que veas si estabas bien Estaba asistiendo a un senderista perdido A esta hora, que Dios sea piadoso Da igual, tengo tus suministros de torre aquí mismo Solo lo usualmente esencial Aquí tienes Siento que voy a desmayarme Si sigo sosteniendo esto un segundo más Güey, ¿qué pido? Pues ya, vete, güey Ya, acabaste tu trabajo, ¿no? ¡Ushkale! ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte ¿Por qué estabas ahí? Yo no andaría por ahí, colega Me han pedido investigar el humo de una fogata ¡Oh, que Dios sea piade! ¿Qué es esta frase de que Dios sea piade? Todos la están diciendo dos veces ¿Qué pedo? Allá arriba hay cosas horribles, colega Linces rojos Y osos Ve con cuidado, colega Estos bosques no son normales Y hay cosas por ahí a las que les encantaría tener un pedazo de ti Sin mencionar que estarías bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera He tenido suficiente para mantenerme ocupado aquí Totalmente Es un trabajo ocupado He estado oyendo que has estado un poco al límite ¿Todo bien? Solo estoy acostumbrándome al nuevo entorno Así se habla ¿Notaste algo inusual en tu caminata al norte ayer? Me encontré un cráneo ¡Oh, que Dios sea piade! ¿Tomaste una foto antes de limpiarlo? ¿Qué? No Sabes que es mejor no pensar en estas cosas, colega Además, no podemos hacer nada sin la evidencia De cualquier forma se está haciendo tarde Mejor me voy yendo Solo sigue vigilando Gracias por los suministros A ver Entonces, ¿hago comida o qué hago? ¿Dónde tengo la comida? ¿O me la como así, fría? Ingue su madre, toma Me la como, fría No me puedo Güey, pero es que ya le intenté meter y no me dejaste A ver No sé qué hacer ¡Ah, en el micro! ¡Claro, claro! ¡Ja, ja! ¡Qué pendejo! Si para ser güey no se estudia Lo bueno que soy un guardabosques Estoy muy tranquilo como para lo que acaba de pasar, ¿sabes? Es como Güey, acabo de perder a una persona O sea Igual ya está bien, claro Apagar las luces y a dormir Cosa que no me está gustando, ¿eh? Ya van varias veces que me doy Que me da un susto ¡Ah! ¡Claro! La leña Lo siento, banda Se me olvidó ¡Ah! ¿Por qué me asusto, güey? ¿Por qué me asusto tan cabrón, güey? Me asusté antes de que sonara el sonidito, güey De que me debería de asustar ¡Ay! ¡Acabas de provocarme un ataque cardíaco! Entiendo Que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse Soy un operador Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento Una ro... Espérame No hay necesidad de alarmarse No hay necesidad de alarmarse Soy un operador Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento Una torre de radio de allá Pensé en saludar al chico nuevo Del que todos están hablando Habitualmente trabajas hasta tan tarde Cada domingo Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas Debemos asegurarnos De que el mensaje correcto llegue a los lugares correctos ¿No le parece? Estoy de acuerdo El riesgo de incendios es alto Esta temporada Absolutamente Pero algunos incendios están destinados a arder Y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes Algunas cosas no pueden ser controladas No importa cuánto lo intentemos Y a veces Los desastres solo son otra forma de limpieza Una forma para que la tierra se purifique a sí misma Fierro, pariente Debo regresar a la torre ahora Se está haciendo tarde Que tengas buenas noches Jack, espero que duermas bien Pero recuerda La curiosidad Puede llevar a lugares a los que prefieres No ir Pues, o sea, que la curiosidad mató al gato, quieres decir Adiós, Jack El chico me dio las vibras más espeluzas Y me asustó, cabrón Me asustó bien fuerte Este vato Si se va así Wey, no tiene ni linterna No tiene nada Este vato no le teme a la muerte Porque él es la muerte Ah, su madre Qué pedo Bueno, vamos a encender este pedo Préndase Vámonos a mi media Ya estuvo suave este día, wey ¿Cuántos días llevo aquí? Veo el humo saliendo de tu torre No me digas que no estás ahí Chico nuevo ¿Estás ahí? Solamente quiero descansar, wey Ya me dieron tres sustos y ni siquiera A ver, ¿qué pasó, Connor? ¿Qué pasó, Connor? Me copias ahora Fuerte y claro Al fin He estado intentando contactarte por un rato ¿Dónde has estado? Me encontré con siglas bajando la escalera ¿Te encontraste con quién? El sujeto que se ocupa del mantenimiento de aquella torre de radio ¿Por qué no me dices nada, wey? Connor Sobre lo de ayer ¿A qué te refieres? ¿Ahora me estás tomando el pelo? ¿A qué te refieres? Aquella torre de radio ha estado fuera de servicio por siglos Fue clausurada hace años Luego de que un rayo frío Afrió sus sistemas Y el costo de reparación se consideró demasiado alto Su fecha de reparación fue pospuesta hasta la próxima gran financiación La cual no será pronto según Hitch Verga ¿Entonces a quién acabo de hablarle? Mira Si lo que estás diciendo es cierto Podría ser otro de esos matones haciéndote bromas Él sabía mi nombre, cabrón Sabía tu nombre ¿Piensas que has estado escuchando? Posiblemente De cualquier manera Disfrazarse como un miembro del personal Está estrictamente prohibido de acuerdo a las normas del parque La próxima vez que lo veas Toma su información o toma una foto Necesitamos resolverlo Güey, a todo le tengo que tomar foto a este punto Da igual, estoy viendo que Estoy viendo que ya te has reportado Creo que me voy a ir a la cama ahora Buenas noches, Connor Torre 12, desconectándose Cambio y fuera Buenas noches, cambio y fuera Unas partiditas en el Call of Duty Zombies ¿Qué onda? Ya, 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 ya Pues ya, ya Ya, tranquilos, tranquilos Bueno, está todo listo Ya comí Ya está la leña Ya está todo cerrado Apagar la luz Y a mimir Mi inquietud crecía cada día que pasaba Entonces, cuando me despedí esa noche Pensé que sería solo un cambio de ambiente el que necesitaba acostumbrarme La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques No era suficiente para causar alarma Sin embargo Eso cambiaría pronto Dos noches después Chico nuevo ¿Tienes un minuto? Te escucho Bueno Buenas noticias Acabo de enterarme Desde el cuartel central Dicen que tenemos una nueva actualización del sistema en el ordenador Hitch quería que te haga saber Dicen que hay una actualización de seguridad importante No más bisbones, supongo ¿Cómo actualizo el ordenador? Bueno, seré nuestro contigo Toda esta tecnología nueva no es lo mío realmente Me atrevo a decirlo Estos ordenadores nos quitarán todos nuestros trabajos algún día probablemente No creo De cualquier manera Por ahora Usa la consola para ejecutar la nueva actualización del sistema Ok Soy seguro de que un joven como tú podrá resolverlo Podrá resolverlo ¿Vamos a tener nuevo jueguito, banda? Update Please enter the update Update code Ah, mira, ahí dice el código Es este, banda 4346084 434608 Package found Looking for service lines Tu sistema Verga What? Se fue la luz En todo el barrio Prende la chela Que la fiesta no se acaba Se fue la El generador se quedó sin combustible Increíble Pues ¿Este es el combustible? ¿O hay otro combustible? A la bestia Parecía que ese árbol estaba saltando Ahí está Como nuevo Empezaba a hacer frío Y tenía que ir al baño ¿Vos estás aquí, güey? Ah, pues aquí está el baño No No le doy No le doy, no le doy, no le doy No le doy, no le doy Me lavo las manos en la lluvia Una semana después El tiempo pasaba volando El generador de El generador de Connor estaba en mantenimiento Lo que significaba que tenía que cubrir su área durante los dos días Cuando no había incendios Lo único que hacía era ver a Connor dos veces al día Podrían haber sido las únicas veces que hablé Y cuando hablaba conmigo Cuando hablaba conmigo mismo 2.04 de la mañana O sea, estoy despertando Sé que es tarde Pero querrás ver esto, Jack Suspira mucho el Connor, eh Jack Jack Te necesito despierto ¿Me copias? Jack, ¿me copias? Aquí mismo, Connor Ok Te diré algo No tengo la energía para hacer esto ahora ¿Qué ha pasado? Estuve rompiéndome el trasero aquí Trabajando en ese viejo generador de porquería Y ahora veo esto Estoy viendo otro humo a mi oeste Parece que tenemos otro campista Parece estar en tu sector ¿Puedes ver el campamento desde tu ubicación? Déjame echar un vistazo Necesito esto La ching... ¿Por qué hay estática? ¿Sabes? No estoy para lidiar con esto esta noche Te voy a dejar esto a ti Güey Nunca estás para lidiar con nada Ninguna noche Si ellos no escapan esta vez Toma sus fotos e identificaciones Si las cosas se empeoran No dudes en llamar al cuartel general por ayuda Actualízame mañana por la mañana Voy a descansar un poco Ay, no puede ser, banda ¿Qué pedo? No sabía qué hacer con eso Lo único que tenía sentido en ese momento Era tomar pruebas de ello A la verga Ok, ahora me están buscando a mí Por tomarles una foto ¡Shit! Puto el que me encuentre Bueno, banda Ya sabemos ¡Qué mamada! Ahí está, ahí está, ahí está Les voy a tomar una foto, chicos Digan Que Dios se apiade Ya ven lo que decía el La barandilla está sucia No me asusten, banda Hola Nos vemos, nos vemos A la verga, a la verga, a la verga No me asusten, banda Córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey A la otra estación, ¿dónde está? No sé, pero vámonos ¡Billy! ¡Billy! Estaba cerrada con llave, ching... No mames, no mames, no mames ¡Córrele, güey, córrele, güey! ¡Córrele más rápido, de lado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la verga, a la verga, a la verga! Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardaparques Sin aliento, radié para alertarla a la sede Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí afuera Respondió Mitch A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades Llevaron a cabo una pequeña investigación Pero por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta Nunca nadie me crió mi historia Descartándola como un producto del aislamiento Solo céntrate en buscar incendios Dijo Mitch Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques La inquietud sigue pesando en mi estómago Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vivida en mi memoria Mi familia pensó que estaba inventando toda esta historia Lo cual está realmente fuera de mi carácter Pero sé lo que vi Real o no, después del anochecer Estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir de campamento pronto, por favor Cuídate Me divertí mucho Está muy bueno el juego, eh Vamos a jugar otro juego de terror Creo que se me da bien esto de jugar juegos de terror No sé por qué Siento que se me da bien Ustedes qué dicen Así que muchas gracias banda por acompañarme hoy Espero que se hayan divertido con este jugadito de terror Un besote para todos